¡Aplausos! Agradeciendo a todo el colectivo, lógicamente, pues, a Vianer, que preside Movil, pues, a todos los coordinadores de la marcha, al licenciado Guillermo Sartu, que siempre ha sido, pues, un gran presidente aquí en la comunidad, y, pues, estoy muy emocionada porque, lógicamente, se reconoce el trabajo que he tenido durante muchos años, luchando por los derechos de la mujer trans, y, pues, compartiendo la corona con Lucas, que es un gran, y, pues, muchas gracias otra vez por que estamos aquí, y las gracias es para todas las personas que están aquí presentes, porque justamente este evento, ojalá que lo disfrute cada persona en su propio ser, y que se diviertan, porque es un momento en el que podemos destacar, y podemos disfrutar de haber estado trabajando un poco, mucho, de como las personas quieran entender qué hacemos o no hacemos, si nos dicen que nos desnudamos o no nos desnudamos, ¡bien! Ya se ha visto la verdad, pero ¿a quién nos vamos a desnudar, creo? Pero sí, que disfrutemos todas las personas que estamos aquí, porque yo estoy seguro que por algo estamos acá, las personas que están aquí, por algo están aquí, o alguien está, la colaron, ¿ya quién colaron aquí? Para que no, para que no le den, ¡eh! Este, entra otro, ¡ah, mira! Ya, este, ya, muchachista, pero de verdad creo que este es el momento para, para convivir, y como estabas diciendo hace rato, que si nos conocemos, no justamente es para popularnos, ni para acercarnos más, acercarnos más, y que sí, se logran más, se llegan más lejos cuando hay más personas que están dispuestas a ir hacia un grupo, ¿no?, a cualquiera es, ¿verdad? Sí, pero si nos tomamos de acuerdo, pues creo que, pues para allá vamos, para allá vamos, ¿no? Entonces, pues dame un abrazo, porque yo creo que Veracruz no está en pañales, así como escucharon, ¡ah!, no, no, Veracruz no está en pañales, yo creo que Veracruz tiene otras formas de demostrar y demostrarnos, ¿no?, como personas, partes de la comunidad, y, pues nada, que yo creo que Veracruz tiene sus colores todo, todo el año, que no es, la marcha, la marcha no va a significar nada más ese día tener los colores, creo que a mí Veracruz vive con mucho color, así que, pues, arriba la calma, ¡ah, mira! ¡Aplausos! La resistencia está, aquí está la resistencia está. Derechos iguales a les guanas, deis, y transsexuales. Derechos iguales a les guanas, deis, y transsexuales. Gracias. ¿Bien? Y para atrás, dos shows, que te vamos a acabar en un un poquito, hasta que nos pongan casi, que tengo que marcar. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.